Hola muy buenas a todos hoy estamos un nuevo gameplay de Sonic 3 Resort Island así que bueno como siempre esto de ya saben la Sonic Hockey con Sexy que siempre se lo dejaré en la descripción y todas esas cosas ya llevo un buen rato haciendo esto así que bien vamos a comenzar en Aquapolis y que son estas cosas bien Aquapolis Wow empezamos aquí como en Geocity en los otros peces fue otra dimensión perdón puede ser corto Trace ayúdame ah no no creo que es para el ojo oh shit me olvide eso completamente sal 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 gracias Tails tú te quedas sin oxígeno no me dejes que me caigo oh yo voy a hacer que iba a hacer un fail por favor un poquito sal 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 gracias watch out watch out oh que pro pero que pro mas pro besito no me gusta el agua en los niveles de agua bien impulsenme por favor sal 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 oh dios este nivel es oh bonus que hay adentro ah lo mismo que antes pensé que había otra cosa Sonic Tails sin oxígeno el Team Sonic meh meh toma una burja por casa pucha este clavo oh 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 shit ya perdí life no es Sonic no es life Sonic es vida LOL 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 Hasta que todo me lo han ruido. Esta vez piraña, no. No, esta vez piraña. Porque la otra vez me atrapó porque tenía la burbujita. Asegúrate de que no haya un pozo o algo ahí. Bueno, al menos en el agua salto un poquito más alto. Te vas a morir. ¡Burbuca! ¡Burbuca! ¡Gracias! No, ni lo vi. Cero ring. Me tocan y muero. Ring. Oh, gracias ring. Oh, qué bonito paisaje, Dios. Al menos teníamos tres niveles. Wow. Ah, esto es fácil. Brujita. Ah, no veas que viene. Oh, shit. Escucha. Lastima a los Hex. No. Oh. ¿Tan rápido? Alguien pensó que... Tan rápido lo hicimos. Wow. Pero bien, esto es superado. No me quejó. No me quejó para nada. Bien. Dios mío, pero esta música... No me gusta para nada. Me gusta el nivel, pero no. Bueno, tampoco me gusta el nivel. Empezamos un nivel con agua. Oh. Shit. 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 Más que esto es un nuevo nivel. Ah. Ah. Vamos ustedes. Vamos ustedes. Vamos ustedes. Vamos ustedes. Vamos ustedes. Game. Over. Chicos. Game over. Bueno. Tengo que llegar aunque sea. Ah, cierto. Tengo... Tengo para llegar. Yeeeeh. Bien. Aquí tengo para llegar. Bien. Bien. Vamos a intentar hacerlo bien esta vez. No, 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 no. No, por favor. Ah. Bien. Pucha. Ah. Vamos esta vez. Lo haré bien. Esta vez lo haré bien. 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 Tengo tiempo, tengo tiempo. Ah. 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 Pero tome una burujita porque yo no me confío. Así que. Bien. Bien. Bien, Aguita. Entonces para qué lo hizo. Wow. Estamos en un lugar lleno de barras. Y todas esas cosas. Wow. Estas hermosas. Eso sí. Disgo City. Llamado Aqua. Voz. Y Ninja. De nuevo. Pecesitos de adornos. Como los... Special States de... Ah. Fail. Tenía uno que suene cuando mi idea dijera. Fail. Me. Por ahí se abre español. La la la. Oh. Bueno. Vamos a jugar. A ver si el nivel es diferente. Sí. Oh. Hace mucho que no jugaba. Así que. Oh. 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 Seguro de que hacerlo un millón de veces. Tal vez. O tal vez no. Oh. Bien. Oh. Ahí empiezo lo rápido. Oh man man man. No. 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 Dios. Que iba tan bien. Ah. pero para hacer la primera vez me iba muy bien sinceramente meh oh pero el rayon no creo que me sirva mucho porque estamos en lugar de agua oye Tails, cuidado que no te ahorques aaa soy un ninja, les dije wow noo shit a ver si me podias llevar volando aaa aaa intenta pasarlo de una suerte pa mi oh shit la suerte vino a mi se quedo vino a tomar el té y duerme conmigo ooooh mentira vamos ahora que no me falle la respiracion oh vamos afuera afuera gracias ahórcame como en Sonic short meh escucha no tengo anillos bueno si tengo mmmm oh burbujita aaa fuck life no lol me cae justo en el tosillo nada oh oh no 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 esta bien si te vas a morir fueste un buen amigo Mierda, ahí está el Shell activado por caso ¡Burruja! ¡Burruja! ¡Gracias! ¡Noooo! Creo que es fail más fail Dios Bueno chicos, dejaremos hasta aquí, espero que les haya gustado Si no me la banco, no mentira Tío, es que me cansé de perder Pero bueno, como dije, nos vemos hasta la próxima, chau chau Visita mi otro canal, subo una serie llamada Star vs la Fuerza del Mal También entérate de que video voy a subir la próxima vez